Con cambios novedosos para los artistas jóvenes de la región y el país, la Universidad de Valparaíso anunció la 31ª versión del concurso de arte joven. Las nuevas bases se dieron a conocer en la sala El Farol de la institución. A partir de este año el concurso se llamará Concurso Nacional de Arte Joven, abierto sólo a la plástica, ya que la poesía incluida hasta el año pasado tendrá un concurso aparte. Otra novedad es que la premiación se realizará en el mes de julio. Asimismo la edad máxima de los participantes se extendió hasta los 35 años. Esperamos que de aquí a fines de año contemos con una nueva convocatoria ahora para un concurso literario. Todavía no hemos definido si vamos a dejarlo solo en el género de poesía o bien podríamos extenderlo a otros géneros, pero la decisión es de separar estos concursos y por lo tanto ahora tengamos en junio el Concurso Nacional de Arte Joven y a fines de año un concurso literario que creemos que ya es tiempo que la universidad independice estos concursos porque el concurso de poesía joven ya ha tenido, tiene hoy día la madurez suficiente como para desarrollarse de forma independiente, tiene una gran convocatoria, han salido de ese concurso jóvenes poetas que están dando que hablar hoy día en las letras chilenas y creemos que es la oportunidad y el minuto para poder independizarlo y generar un espacio nuevo para convocar a los jóvenes ahora solo en función de la literatura. El concurso es una atractiva vitrina para los artistas jóvenes de la región y el país. El objetivo es dar a conocer la obra de gente joven que está empezando o que ya tiene una cierta trayectoria y ser una vitrina y un termómetro, una tomada de temperatura de la actividad artística nacional. Por lo tanto, volvemos a nuestros inicios en que se considera una juventud artística hasta los 35 años y también una cierta madurez. Las obras se recibirán el viernes 12 y sábado 13 de junio. La exposición de trabajos seleccionados y premiados será desde el 10 hasta el 29 de julio. Las bases se encuentran disponibles en el portal de la Universidad del Paraíso www.uv.cl